El Barrio Ejército de los Andes Y el Barrio Nuevo se llama Padre Mujica Recuerdo que hubo un tiroteo en el nudo 13 bastante importante Estaba este periodista José de Ser Que vino a cubrir la nota Y la hizo un poco cinematográfica la nota Porque trajo tanta trascendencia que le puso de apodo el fuerte Apache Gracias 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 Por un plan de honganía nos incluyeron en un plan de erradicación de villas de emergencia. Era el año 69 más o menos. De la villa, de ahí toda la villa de San Fernando pasó a Don Torcuato. Y de ahí en el 73 fuimos al barrio de vivienda definitiva que está en los monoblos de Ciudadela. ¡Vamos, piquito, ese bajo! Cuando vine en el 74 recuerdo los edificios muy coloridos, muy bonitos. Tenían en cada esquina, tenían sus indicadores con las flechas, los accesos y los números de cada edificio correspondiente. Nosotros nos decían, por ejemplo, que eran núcleos habitacionales y nos denominaban por el número. El barrio viejo era 14, 15 y 16. Ya estaba terminado el barrio de Las Torres y los vecinos le pusieron Padre Mujica. Cuando yo era chica recuerdo que se llamaba Padre Carlos Mujica. Porque fue uno de los que ayudó o cooperó para que la gente pueda venir a vivir acá. Bueno, cuando fue el incendio en las villas de Retiro, mi papá fue uno de los peclores que con una maquinita de escribir se puso ahí en un espacio de la villa. Tenían todo quemado y han perdido todas sus cosas. Se puso a escribir y redactar una carta pidiendo que las familias danificadas las puedan trasladar acá. Se caracterizaba esta forma de vivir de la gente, ¿no? De la solidaridad, el contar con el vecino, el estar, digamos, haciendo las cosas en común. Todas las reivindicaciones eran comunitarias, digamos. Se comunica a la población que a partir de la prisa, el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Toda la época de la dictadura, hasta la llegada de Alfonsín, fue como un estado así de latencia, digamos, donde nadie participaba, nadie, digamos, cada uno hacía su vida, ¿no? La represión fue terrible porque, bueno, en cada escalera había dos o tres soldados. Estaban todas las mañanas, vos te amanecías con los soldados abajo, los perros, los caballos. O sea, hacían operativos, cerraban todo el barrio y ahí revisaban las casas. Pero no sabíamos bien el tema esto de los desaparecidos, no sabíamos, creíamos que los llevaban presos. Bueno, la destrucción fue total, digamos, del barrio, porque a partir de ahí ya no se construyó más, ya no se repuso más todo lo que se fue rompiendo. Y cuando vino la época de la democracia, nos volvimos a rearmar, digamos, los vecinos, volvimos a construir, a pintar los edificios, a tratar de armar las redes sociales, volver a reconstruir todo lo que era realmente desastroso cuando se fueron los militares. Y a partir del 84 empezó a haber cada vez más violencia, digamos, ¿no? Donde se empezó a vender droga, empezó a haber pibes que robaban. El Estado nunca estuvo presente en el barrio. ¿Cuál fue todo, digamos, el meollo del problema de lo que generó tanta delincuencia en nuestro barrio? Tal vez sea por la superpoblación, de controlar 50.000 personas dentro de un barrio con una sola comisaría. Al no tener calles transversales, como en un barrio convencional, uno se puede perder más rápido dentro del barrio. Yo recuerdo que, por ejemplo, en la época del neoliberalismo, como la época más jodida del barrio. Mirá lo que te digo, más jodida que la época de la dictadura. Era imposible poder sostener la economía en una familia. Por lo que costaban los alimentos, la desocupación. Y eso generó en la gente malestar. ¿Qué se pudo llevar? Un poco para comer, si no hay nada. Yo hace tres años y estoy sin trabajo. Esto fue, es profeso todo, esa eliminación de pibes. Donde murió, ya te digo, toda una generación de jóvenes. Los que no morían por el gatillo fácil, morían por enfrentamiento entre ellos, con armas que les alquilaban la policía. Sí, era un promedio de una muerte por día, dos muertes por día. Y verlos tirados a los jóvenes en enfrentamiento con la policía, realmente fue muy triste ver eso. Una vez hubo un hecho policial, cerca del barrio, donde murió un pibe del barrio. Y de repente, por una cuestión de venta, se le cambió así el nombre a Puerte Apache como si nada. Y aquí estamos viendo las primeras imágenes que nos van llegando. Estas imágenes son de Fuerte Apache. Acá vemos el momento en que es detenido. ¿Viste cómo le disparó boludo la panza el hijo de puta? El tema fue que cuando vieron la presencia nuestra, me hicieron a correr y aparentemente cogeron algo. Y yo me acuerdo perfectamente que venía hacia mi casa y veía por todos los paredones que iban hacia el barrio que decían, por ejemplo, a 500 metros Fuerte Apache. Y seguía a otras flechas y decían a 300 metros Fuerte Apache. Y yo ese día sentí como una sensación de que tenía que ir a borrar eso. Sí, recuerdo que había una pared pintada que decía Fuerte Apache. Y a partir de ahí todos los medios estigmatizaron al barrio como el más peligroso, como el más terrible. Y recuerdo que en esa época mis hermanos no podían conseguir trabajo. Que estaba complicado y no podían decir que eran del barrio, que ni siquiera eran de Ciudadela. Y de ahí se fue mezclando las cosas, bueno, hasta que bueno, se llegó a llamar el Fuerte Apache. Cosa que se aclara que lo pusieron los medios. No lo puso la gente ni nada. Y el barrio ha sido muy castigado por eso. Porque los medios de comunicación, con sus contenidos, por querer vender la nota, despenestró nuestro barrio. Vivir en Fuerte Apache. Conozca otro país sin salir de la Argentina. Todos los periodistas que querían vender esto, lo siguieron a su vez replicando. Este es el barrio Ejército de los Andes. Ustedes lo conocen como Fuerte Apache. Así se combate la delincuencia en Fuerte Apache. Vos que naciste y viviste en Fuerte Apache toda la vida. Te vamos a mostrar cómo es la vida en Fuerte Apache. Esto es Fuerte Apache. Porque es la ley en Fuerte Apache. Ahí se terminó toda esa cuestión de buenas costumbres, digamos, de lazos solidarios, ¿no? De la red social que se destruyó con todo esto. No esté en otro lado, ni con este burro. No ve que están los coches. Pedazo de pelotudo. ¿Alguno habrá quedado resentido, como quien dice? ¿Lo trataron en algún momento? Sí, una banda de veces. Por tener tatuajes en los dedos. ¿Y qué quieren ser de grande? ¡Pobre! ¡Pobre! Yo creo que los medios lucran porque ellos se hacen más fuertes lucrando con la infelicidad de las personas, que es con el pobre, ¿no? Con ese nombre quedamos marcados todos los que vivíamos en el barrio. Y durante años eso fue utilizado para reprimir, para matar impunemente esto que le llaman ellos operativos. Esto es un chaleco antibalas, 5 kilos, placa de Kevlar, última tecnología en blindaje, casco de combate. ¿Con cuánta gente vamos a ir? Y en este momento vamos a ir con todos los que están viendo ahí. Con todos ellos es imposible que nos pase nada.